Y claro, ahora viéndote vestido de caballero luna, te tengo que preguntar por el traje, porque claro, a ver, aquí Pablo está haciendo un poco un estudio de los superhéroes que han pasado por el programa. ¿Ah sí? Claro, a todos les cuesta mucho, por ejemplo, ir al baño con el traje. Entonces, te voy a contar Superman, que estuvo aquí hace poquito, no, Superman, bien, Batman, mal, Spiderman, Tom Holland, nos contó que muy mal. Caballero luna, ¿qué tal para ir al baño vestido de superhéroes? Yo solo lo dejaba ir, así, como un websit, como dicen en un websit, para calentarme un poco, a veces para entregarme un poco. Claro, pero no tiene que ser fácil, ¿no?, el colocártelo todo. No, 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 te voy a preguntar para la cara que me ha pasado. ¿Querés ver? No, no era fácil. Necesitaba tres personas que me ayudaran. Claro, para vestirse, para vestirse. Y el traje también, claro.